Tú, Alde Feminista, Pati Feminista, Rico Feminista, Biondini Feminista, todos los machistas, Hugo Moyano Feminista, son todos feministas, feministas de la primera hora. Son feministas de izquierda, los nazis y fascistas, que instalan la derecha, por eso los defienden, multipartidariamente, todas las izquierdas, que son proteccionistas, de nazis feministas, Pati Feminista, el comisario picanero, torturador y facho delantero, Rico Feminista, otro golpista, que además de todo es milico y es fascista. Son feministas, por eso los defienden, los nazis de Biondini, su mesa de mujeres. Cada vez más y más coherencia hay en la orencia de estas izquierdas.